Y esta noche de Super Bailando, sale una nueva chica sexy para Banda 21. ¡Eso! ¡Banda 21! ¡Sexy! El bailarín genial, la coreo me gustó, Karina hizo todo, todavía para mí te falta explotar. Quiero que un día acá la rompas, no transmitirás la alegría de este ritmo. Me parece que Karina todavía tiene que crecer un poco más en el escenario, se queda chiquitita. Sos muy tímida, pero también sos muy auténtica. Vos querés ser perfeccionista, y cuando vos sos perfeccionista eso conspira contra el trabajo de uno. Estás como tan preocupada por hacerlo bien que lo hace mal. No terminás de abrir la puerta, abrí la puerta y mandate, equivocate. Eso es lo que le falta a ella, largarse, equivocarse. Porque en la equivocación salen cosas nuevas. Si vas a lo seguro... Mi tolerancia llegó al punto máximo. La timidez, el miedo al show, ya pasó medio año. Estamos llegando a septiembre y todavía tenés miedo a salir a escena. Y con un ritmo que es muy afín, ¿viste? Ella trabaja en el ámbito de la cumbia y del cuarteto, en los bailes. O sea, no era que era un clásico, entonces estaba con el tutú y entonces dijimos, ¡Uy, pobre, veamos, seamos piadosos! ¡Es su mundo! Chicos, un disgusto, pagué la entrada al baile. ¡No, no, no! Pagué la entrada al baile y me defraudaron, querido. ¿Por qué razón fue un disgusto? ¿Qué es lo que esperabas ver para vender y cambiarlo? Le faltó esa cosa espectacular. Fue bien plantada en el escenario. No es una estrella, Karina, demostrarlo en esta pista. Ya estamos en septiembre. ¡Cero! ¿Tu vieja está enojada? ¿Qué querés que haga? Me mirá hacia... ¿Qué? Hace algo. ¿Eh? Hace algo. Bueno. Históricamente, la familia en la pista termina perjudicando al artista. Puede ser que a uno no le haya llegado, pero para un 4 no es. ¡Ah, Dios mío! A la señora, ¿qué nota le gustaría? ¿Qué quilombo, Don Chávez? O sea, te digo, es una novela que se la tendríamos que dar a Polka. ¡Lombo, Chávez! Dios mío. La familia en casa, esperándote con la comidita. Ella es de la cumbia, pero no por eso tiene que bailar, no es bailarina, es cantante. ¡Ay, el jefe! Saltó el jefe a la hora ahora. ¡No, pero de verdad! El jefe saltó. ¡Ah, ah! No, si no sabes lo que voy a poner de nota. Mantengo la nota, pero nada, a mejorar. Está favoreciendo. Todo el tiempo. Todas las galas. Estas zapatillas, al tener plataforma, no sentís el piso. Y mirás mucho el piso. Evítalo, mi amor. Y más cadera. Punto para abajo. Sí, pero es de verdad que ella todos los pasos nuevos, no pasos de baile. Los pasos en su vida le cuestan mucho cuando la llamó Flavio. Sí, Flavio. Y tuvo que hacer ahí un desafío en su carrera. Claro. Lo sufre, lo sufre. Y acá también, esto para ella es un desafío. Mucha timidez, ya está, coincido. Ya es momento de romper la barrera. Perdón, quiere decir... Hay que romper la barrera. El zapato inadecuado, absoluto, por más explicación técnica que quieras dar. Y muy lindo el 21, 2 y 1. Del resto no vino ni el loro. Bueno, punto para abajo. Esto se le va a pasar. Se le va a pasar. Terminará aprendiendo de mí, como le ha pasado a todos los que han pasado por esta pista. Un consejo para Karina y Marcelo. Que me siga escuchando con atención. Y se va a ir mucho más rica este certamen. ¿Qué tendría que hacer Karina en esta pista que es tan difícil, no? Como decís vos. En todo. Sí. En lo que diga el bar, en lo que diga el jurado. Sí, sí, en todo. Y salir y divertirse.